Lamentablemente por los hechos ocurridos en Jujuy, por el ALUD en la zona de Volcán y Hornillos, nos hemos contactado con la gente de INTA Jujuy, que están trabajando fuertemente con las familias afectadas. Es una localidad muy humilde, son alrededor de 320 familias que han perdido las casas, lo poco que ellos producen, que son pequeñas fracciones de tierra con algunas hortalizas y algunas crías de llamas. Han perdido muchos animales, el alimento para esa producción. Y nos hemos contactado a ver de qué forma podíamos ayudar a la acción que el INTA está llevando a cabo allá. Y nos han solicitado que, urgente, la necesidad de pañales para los chicos y toallitas femeninas para las mujeres. Que es solo eso lo que estamos pidiendo, si la gente nos puede acercar acá a la agencia de INTA local, vamos a estar juntando esos materiales desde el lunes, de 8 y media aproximadamente, hasta las 12 durante toda la mañana, desde el lunes 23 al viernes 27, para luego enviarlas a la zona afectada allá en Jujuy. Es un gesto que han tenido ustedes. Ustedes se comunicaron a INTA Jujuy para decirles si necesitaban una mano. Sí, nosotros, nuestra institución, el INTA, está desplegado en todo el país. Somos alrededor de más de mil agencias en todo el país. Y nos llega por comunicación interna todas las acciones que se hacen en todo el territorio. Cuando vimos todo el trabajo que se está haciendo allá en la gente de INTA, allá en Jujuy, nos pusimos en contacto con ellos para ver si desde acá, desde tan lejos, podemos darle una mano. Y nos comunicaron eso. Pañales para los chicos y toallitas femeninas para las mujeres. ¿Cuánto tiempo tiene la gente? ¿Cuándo va a partir el camión para llevarle esto a los chicos y a las mujeres allá en Jujuy? Bueno, la idea es toda la semana que viene comenzar a juntar este pedido de pañales y toallitas. Y podemos estar juntando una o dos semanas y ya cuando acumulemos un lindo stop, ya pedir que pasen a buscarlo para acá para llevarlo allá a la zona afectada.